y el día de hoy vamos a estar hablando sobre producción musical de género urbano independiente de cual este sea vamos a estar ocupando un pequeño beat que estoy haciendo en una sesión de estilo rap y lo que les voy a estar contando es un poco sobre algunas técnicas de producción que a mi parecer muchas personas saltan al momento de estar produciendo este tipo de música y también como creo yo de manera personal que están cortándole las alas a la mezcla ok entonces como siempre antes de comenzar los invito a que si vienen llegando al canal y les gusta el contenido por favor se suscriban, me dejen sus comentarios, hagan sus sugerencias le hagan clic a la campanita de las notificaciones para que les aparezca cuando suba un nuevo contenido y por favor no olvidar que compartir es la clave probablemente si estás comenzando a producir música urbana o si ya llevas algún tiempo y lo haces de manera digital a través de un computador como se produce la gran mayoría hoy en día de la música tal vez lo que haces al momento de producir tus beats es esto terminar por producir una sección completa de beats después hacer un copiar pegar y todo eso lo terminas haciendo o renderizando haciendo un bounce o haciendo un mixdown en un track estéreo entonces yo hice el ejercicio utilizando la galería de samples de música urbana de QA's y recopilé acá un pequeño ejemplo, un pequeño beat como les digo, gracias a la galería de QA's esto lo pueden hacer con cualquier galería de samples pero yo estuve buscando dentro de las opciones de QA's que podía encontrar así que este es el beat que hice yo y está hecho en un track estéreo ¡Gracias! 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 Ahí está entonces mi beat y como les decía al principio probablemente si tú estás comenzando a producir este estilo musical de nuevo, independiente del género puede ser reyton, puede ser trap, puede ser hip hop da lo mismo probablemente es lo que haces haces tu beat en estéreo y ahora que vendría vendrían las 50, 60, 30, 10 100 pistas de voces y para mí ese es el proceso que te destaca simplemente como un aficionado ¿por qué lo voy a decir así de radical? porque vas a estar produciendo 50 pistas de voces más entonces por ejemplo voy a decir acá que quiero vamos a decirle que quiero 30 pistas de voces y voy a grabar estas 30 pistas y voy a tener acá 30 pistas de voces y voy a tener acá mi pista estéreo mi bounce estéreo de la pista entonces ¿cuál va a ser el siguiente proceso? que probablemente voy a tratar de masterizar esto incluso masterizarlo para después unirlo y mezclarlo con las voces para después volver a masterizar eso o sea en todo el proceso me salté la etapa de mezcla y me la salté de manera radical ¿por qué? porque yo no puedo mezclar esto ahora estoy siendo un poco exagerado sí, sí puedo mezclar esto y probablemente si tú produces de esta forma lo que terminas haciendo es por ejemplo colocando un compresor multibanda sacando el espacio de frecuencias que pelea con las voces para poder dejar espacio para las voces y vas a terminar haciendo algo como esto voy a darle al play una vez más ¡Gracias! ¡Gracias! entonces probablemente terminas haciendo algo como esto como les estaba diciendo terminas cortando acá muchas frecuencias de todo este rango de frecuencias medias y frecuencias medias bajas terminas comprimiendo toda la parte de frecuencias bajas o incluso muchas otras técnicas que también puedes hacer como dividir la pista filtrarla de una forma en una parte filtrarla de otra forma en otra parte que es básicamente lo mismo que estarías haciendo con compresión multibanda o con ecualización dinámica etc. puedes hacer muchas formas para primero masterizar una pista estéreo para después volver a masterizar una pista con el estéreo del beat más todas las voces y de nuevo te vas a estar saltando la mezcla ahora me puedes decir que por ejemplo es que tú mezclas tan perfectamente el beat que te queda perfecto para la mezcla eso amigo mío es mentira nunca va a ser verdad entonces para mí el proceso y yo hace algún tiempo hice una serie que se llama rap tips en donde les expliqué un poco a grandes rasgos todo este proceso pero la gente le puso más atención a la parte vocal por razones lógicas siempre es más importante la voz en este género musical pero producir de manera profesional un beat para una canción lo es todo créanme, de verdad producir un beat de manera profesional lo es todo y producir esto un track estéreo te está diciendo y le estás diciendo a cualquier persona que no eres más que un amateur que no eres más que alguien que está empezando y que no tiene idea de lo que está haciendo y estoy siendo radical ¿por qué? porque cuando tú ves una sesión por ejemplo si esto fuera una sesión de Eminem vamos a hablar de palabras mayores o si fuera una sesión de Natch o si fuera una sesión de Residente o si fuera una sesión de, no sé, de Shakira cualquier cosa esto estaría y se vería independiente del contenido más o menos así en donde estaría toda la sesión instrumento por instrumento por eso yo les comentaba que hace algún tiempo hizo una sesión que se llama hice una serie, perdón que se llama Rap Tips en donde uno de los primeros videos yo les decía emita a músicos reales y con eso me refería que en tu sesión deben estar absolutamente todos los instrumentos dispuestos para poder mezclar para no saltarte el proceso de mezcla es muy muy diferente que tú tengas esto y que trabajes esto por sobre todas estas pistas de voces vamos a pintar acá nuestras pistas de voces vamos a asumir que son las voces como ustedes ya saben yo siempre pinto mis pistas de voces de forma rosa y deberías tener esto deberías tener tu batería deberías tener todos los instrumentos y después las pistas de voces y no esto no un beat en estéreo más todas las pistas de voces ahora tú me puedes decir pero es que yo primero produzco mi beat y queda perfecto para todo y yo te pregunto ¿de verdad queda perfecto? y si tal vez este bombo de acá por ejemplo está molestando a la mezcla si tal vez está muy fuerte si tal vez está muy distorsionado etcétera 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 entonces hay una gran flexibilidad en poder mover acá el volumen de todos nuestros canales si se fijan yo aquí en esta premezcla que hice tengo todo con una pequeña variación de volumen y vamos a tener una flexibilidad de poder moverlos todos y también vamos a poder producir pista por pista ¿por qué les digo producir pista por pista? porque veo que mucha gente muchos beatmakers aún y de nuevo cuando están recién comenzando premezclan por decirlo de alguna forma todo el beat premezclan todas sus pistas ecualizan todo comprimen todo pasan todos por procesadores que son procesos de mezcla y después recién empiezan a grabar las voces amigos míos las voces se graban en conjunto del todo ¿por qué? porque o si no de nuevo vamos a tener mucha pelea de frecuencia para poder generar los espacios para la voz la voz tiene un espacio dentro de la canción y si nosotros no somos capaces de generarle ese espacio no va a sonar bien nuestra canción independiente de si tenemos estas pocas pistas que tengo yo acá o si tenemos 100 pistas para la misma canción y si tenemos una o dos pistas vocales o si tenemos 100 pistas vocales si no somos capaces de arreglar la canción y por eso en la música se habla de arreglos si no somos capaces de arreglar nuestra canción la canción siempre va a sonar mal o tal vez no tan mal pero si muchos instrumentos se van a estar peleando otro punto importante es que podemos producir como les estaba diciendo en algún momento pista por pista entonces por ejemplo yo acá no ocupé ecualizadores no ocupé compresores lo que si hice ah si ocupé ecualizadores pero lo que si ocupé fueron filtros pequeños filtros para cortar algunas frecuencias molestas de los samples naturales digamos de todo esto cuando recién lo importé acá había sonidos que para mi eran demasiado molestos entonces hice algunos procesos para poder mejorar eso entonces por ejemplo pista por pista tengo simplemente acá este plugin que es el isotope vinyl que lo único que estuve buscando era tratar de generar un pequeño filtro un poco más lo-fi que es algo que se ocupa mucho para la música urbana sobre todo para el rap acá por ejemplo en este kit que es el 808 este si lo ocupé y en este también lo ocupamos o lo escuchamos mejor dicho en el beat de entrada en el track estéreo que es este que tengo acá ¿por qué? porque este 808 era demasiado contundente demasiado potente para la mezcla en general pero después ocupé como una técnica de producción este plugin que lo que me hace es por decirlo de alguna forma pulirme el golpe del bombo entonces me está ayudando para el golpe del bombo y eso no es proceso de mezcla para mi no es un proceso de mezcla es un proceso que yo lo estoy considerando como producción que esto yo después lo puedo exportar y lo mando a mezclar después en el otro track hice lo mismo puse acá perdón puse acá el vinyl y así entonces en todos puse acá por ejemplo en las percusiones puse este plugin que lo único que hace es simplemente tener el detalle de panearme de izquierda a derecha a la percusión y de nuevo eso para mi no es un proceso de mezcla es un proceso de producción ahora si tengo todo esto cuando me llega para mezclar yo puedo hacer eso pero si se fijaron en el principio cuando les mostré este track acá en este track no puedo panear de izquierda a derecha no puedo tener esos pequeños detalles sutiles que son lo que engrandecen las producciones de absolutamente todos los géneros musicales si yo le doy al play fíjense que la percusión está al centro y que no se distingue ese juego de izquierda a derecha como si se distingue cuando lo tengo acá en mi sesión en donde yo puedo hacer muchas cosas más teniendo esto habiendo producido todas mis pistas por separado en vez de tener solo acá el track estéreo y tener cincuenta cien doscientas o incluso una o dos pistas de voces nunca va a ser una o dos pistas de voces cuando se trata de género urbano pero es para dar el ejemplo entonces mi consejo muy personal es que creo que si quieren llevar sus producciones de música urbana independiente de el género al siguiente nivel siempre produzcan de esta forma da lo mismo con el programa que produzcan pero produzcan de esta forma tengan todos sus tracks tengan todas sus pistas de voces y mezclen eso no se salten este proceso tanto como para producir los tracks como para mezclarlos insisto para mí tener esta pista en estéreo hacerle acá un proceso de masterización para después grabar todas las pistas vocales y después eso hacerle un proceso de masterización una vez más es estar saltándose el proceso de la mezcla donde puedes tener una mezcla mucho más linda y mucho más decente teniendo el control sobre absolutamente todas tus pistas les quiero contar que sobre producción de música urbana estoy preparando uno de mis primeros cursos va a ser un curso pequeñito y va a ser uno de los primeros cursos que es gratuito que va a estar exclusivamente en mi página web y vamos a estar hablando de todo esto probablemente va a ser incluso con este mismo bit en donde les voy a contar paso por paso que hice en cada cosa acá lo estamos viendo de manera general y que es un curso netamente dedicado un poco a mostrarles plugins a mostrarles plugins como el vinyl a mostrarles plugins como el decapitator que lo puse en alguna parte acá a mostrarles plugins como el panman que pusimos acá y a ver como con algunos plugins podemos producir mejor nuestros bits así que cuando lo tenga listo los voy a dejar invitados a que lo vean ok hasta acá este video espero que les guste les recuerdo que hice una serie completa de producción rap que se llama rap tips se los voy a dejar acá en los links y también les recuerdo que en la charla que hice como de 40 minutos hace un par de semanas atrás que es la que estoy sacando por partes en video cada semana pueden ver también una pequeña reflexión que hice sobre esto sobre cómo producir música urbana así que también los dejo invitados a que vean la serie de rap tips y el video que hice de mis 10 errores en mi primera producción ok ahora si me despido por supuesto no sin antes recordarles que me pueden visitar en mis redes que son estudiorelle producción musical en facebook estudiorelle.cl que es mi página web y por supuesto me pueden seguir por instagram y por twitter como arreglar a huerta y antes de irme obviamente los invito una vez más a que si vienen llegando al canal y les gusta el contenido por favor se suscriban hagan sus comentarios dejen sus sugerencias hagan clic en la campanita de las notificaciones para que les aparezca cuando suba un nuevo contenido y a que participen de esta comunidad de estudio de rl nos vemos en la próxima y que tengan un muy buen día